El 13 de junio del año 2021 en Santiago de Chile, un auto blanco implicado en un incidente era perseguido por cuatro agentes de la Policía de Investigaciones de Chile, PDI, entre los cuales estaba la bella SUC inspectora Valeria Vivanco Caru, de 24 años. Desafortunadamente, la joven funcionaria dejó de existir cuando un proyectil impactó en su humanidad. Al principio, la propia PDI indicó que los responsables eran los ocupantes del auto en fuga, pero meses después, se determinó que el verdadero culpable fue uno de los compañeros de la dama que le acompañaba ese día, el agente Leonel Alejandro Contreras, de 21 años, y que los otros dos policías que participaban en el procedimiento no vieron lo que sucedió. También se demostró que hubo obstrucción e irregularidades en las investigaciones por parte de diversos funcionarios de la institución. Luego de un largo juicio, en noviembre del 2023, Leonel Alejandro Contreras fue condenado a 12 años de prisión.